¿Qué tal? Bienvenidos al canal oficial de iMyPhone en español y en este video les voy a mostrar cómo solucionar esto, el Ghost Touch cuando nuestro iPhone está como loco moviéndose totalmente solo la verdad puede llegar a ser un problema común pero no es nada del otro mundo muchas veces es simplemente un error de software, un error de iOS y les voy a mostrar posibles soluciones a esto siempre y cuando no sea un problema del mismo teléfono, de hardware como tal, así que vamos a comenzar con el video Ok, vamos a continuar con este video, el proceso de solucionar este error del Ghost Touch es bastante sencillo, muchas veces únicamente es algún problema de actualización algún problema de nuestro sistema operativo como tal de iOS y no se requiere llevarlo a soporte técnico o algo por el estilo muchas veces no es la pantalla, ni el touch, ni nada por el estilo, así que bueno si esto les llega a pasar, primero prueben estos tips para poder solucionarlos en el caso de que sea un error de iOS, de sistema operativo vamos a hacer la primera solución que es un hard reset, un reinicio forzado para eso obviamente vamos a necesitar presionar el botón de volumen hacia arriba el botón de volumen hacia abajo y lo que es el botón de encendido, el de lock rápidamente y vamos a dejar presionado este, me refiero a que 1, 2 y mantenemos presionado lo que es el botón de lock para que puedan ver ahorita como se va a hacer el reinicio forzado únicamente debemos esperar aquí hasta que el iPhone se reinicie de esta forma podrán ver que ahí ya se está reiniciando, vamos a seguir esperando y no dejen de apretar el botón, aunque la pantalla esté apagada no lo dejen de apretar, ahí ya va a encender el iPhone y vamos a esperar un momento ok, ahora si ya estamos listos para soltar el botón y esperar a que el iPhone encienda y esto es una solución bastante sencilla, bastante común que podría ayudarnos a solucionar muchos errores de iOS en general, lo desbloqueamos para ver si está solucionado este problema del Ghost Touch y en el caso de que no, lo siguiente, el segundo tip, la segunda opción para poder resolver esto es entrar a la aplicación de configuración de ajustes vamos a entrar a general y vamos a ir hasta la parte de abajo que se llama transferir o restablecer iPhone vamos a borrar contenido y configuración y esto nos va, y esto lo que va a hacer es borrar absolutamente todo del iPhone y esto lo que va a hacer es borrar absolutamente todo del iPhone en este caso podemos hacer un respaldo, que es lo más recomendable pero si no, simplemente pueden borrar absolutamente todo haciendo esto, su iPhone va a quedar como nuevo y es una solución también bastante sencilla para que el iPhone pueda solucionar ese pequeño error de que se esté moviendo la pantalla solo automáticamente y en el caso de que esto tampoco sea posible pues tenemos que requerir a restaurarlo por completo así que para eso, vámonos a la computadora ok, ya nuestra computadora, lo único que vamos a utilizar en este caso es la aplicación de Fixpo de iMyPhone ya saben que el link se los vamos a dejar en la descripción para que puedan descargarla totalmente gratis tanto en Mac como en Windows aquí ustedes pueden elegir el sistema operativo el cual ustedes utilicen y la descarga va a ser totalmente gratis así que una vez que tengan esta aplicación instalada la vamos a abrir van a conectar su iPhone tal cual y como están viendo en pantalla y esta aplicación nos permite hacer varias cosas una de ellas muy importante es solucionar errores en nuestro dispositivo iOS podemos intentar el modo estándar el cual simplemente debemos conectarlo ya pero sinceramente creo que la mejor opción es el modo avanzado así que vamos a elegir esta opción vamos a darle en siguiente y vamos a esperar a que cargue lo que es esta opción para que detecte nuestro iPhone y también ahora podemos descargar la versión más reciente de iOS así que vamos a darle clic en descargar y listo lo único que debemos hacer es seguir los pasos para que nuestro iPhone solucione cualquier tipo de error esto obviamente va a eliminar todos los ajustes todo el contenido absolutamente todo nuestro iPhone va a quedar como nuevo por lo tanto se va a solucionar el error sí o sí pero es muy sencillo repito solamente sigan los pasos siguiente, siguiente y ya el proceso no es nada tardado yo creo que lo tardado sería descargar el iOS porque es un poco pesado obviamente pero pues una vez que termine el proceso van a poder utilizarlo sin ningún problema así que eso es prácticamente todo en este video repito el link va a estar en la descripción y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!